Recordad chicos que en ErlenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis Más información en la descripción Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, vengo a reaccionar al torneo mundial de freestyle Estamos en la ronda de Maktouf contra LFC Le damos al freestyler mexicano, al único freestyler de Ale Hispana en este torneo En este caso enfrentándose a LFC No he visto a ninguno de los dos mucho Pero sí que tengo que decir que el freestyler mexicano es básicamente subcampeón del anterior torneo Perdió contra Genkovich y en este caso pues va a intentar ganar este torneo ahora que Genkovich está eliminado Y bueno, vamos a ver esta ronda entre Maktouf y LFC Ya estamos en partida chicos Y básicamente aquí tenemos a Guapo de Jacer como siempre ahí de fondo que le debemos reaccionar también a lo que viene siendo a este freestyle Tenemos por parte del clan de Pulse al señor Maktouf Como digo, de habla hispana, mexicano, super majo Y bueno, por otro lado tenemos el del clan de Swift a LFC Como sabréis este torneo está organizado por Pulse y por Trushmeister Pero hay participantes de distintos clanes Obviamente la mayoría son de Pulse porque obviamente también son de los que más nivel tienen Pero hay un poco de freestyle de todo Ojito que Maktouf empieza muy fuerte Tiene un nivel, a mí me han hablado súper súper bien de él Y de un nivel bastante grande De hecho estoy a ver si me pongo en contacto con él para grabar algo para la serie del 2x2 O del 1x1, jugando con él A ver si hay posibilidades de hacerlo Además es de habla hispana Así que yo creo que la comunicación y eso sería fácil Ahí vemos a Maktouf que sube para arriba Como os gusta a vosotros Flip reset, otro Pincho, nada Maktouf lleva Dominus Tenemos a Swift con Octane Yo sigo diciendo que a mí el Octane para el freestyle no me convence Sinceramente, o sea, me vale cualquier hitbox Incluso la del Nissan con el Indy y tal La del Dominus, la del Break Pero la del Octane es la única que no me acaba de convencer No sé Para usarla Sí que es la más cómoda, la que mejor manejo tiene Pero a la hora de hacer freestyle creo que es mucho más fácil así Grown Pin, se pasa el balón a través del pincho Y nada, dice, bueno, no me ha salido, se la dejo Vuelvo por si acaso Ya sabéis, chicos, son cinco votos Son cinco jueces Y cuando acaben las dos partidas de uno contra uno Los que mejores goles hagan Pues se llevarán un voto Y el que más votos tenga, pues gana el Gana la ronda, ¿no? Y pasa a la siguiente Hay dribbling Madre mía el hay dribbling Madre mía, flip reset Masty flick Flip reset otra vez Bueno Yo a Maktouf le veo potente, ¿eh? Le veo... Ha intentado dos o tres goles que sigan a entrar ¡Fua! Vale, cuidadín Zaylin Pinch No va a acabar entrando Maktouf lo para ¿Qué va a intentar? Ojo, que se eleva hacia atrás Dribbling Resetea con la pared ¡Oh! Como le salga una de esas Es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno Ahora entiendo por qué quedó subcampeón del anterior torneo Es tu momento, Maktouf El Jankovic está eliminado Tenéis las demás rondas en el canal, chicos Si sois nuevos no olvides suscribiros Estoy reaccionando a todo el torneo mundial de freestyle Vais a ver a los mejores jugadores con más skill Y más nivel de Roque elige En cuanto a mecánicas y goles difíciles Así que no olvides suscribiros si os gusta Roque Y veremos quién será el nuevo campeón Yo veo a Swift Me parece un buen jugador Bueno, Swift LFC, perdón Porque Swift es el clan Le veo bastante bien Pero no al nivel de Maktouf, ¿eh? El nivel de Maktouf ¡Pua! Cuidado que la pincha, ¿eh? Paca Se pasa el balón Resetea ¡Puuu! Vaya volazo Y mira la cara de Jason En plan Este es mi chico Sí, sí La ha metido Se la ha metido Sí, 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 sí Hasta adentro En plan, bueno Ya está empezando Están diciendo Madre mía con el mexicano Me voy a comer un poco de Yakisoba Está comiendo Yakisoba No os preocupéis, chicos Suerte que estoy aquí para comentar Mientras Jason come Yakisoba No os preocupéis Doble reset Tres ¡Aaah! No le sale, ¿eh? Yo creo que se está dejando un poco Impresionar, quizás No sé Reset 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 ¡Oh! Cuatro reset Increíble Nada, tiene nivelazo Yo ahora mismo le doy el partido a él, ¿eh? Ah, el FC todavía puede dar la sorpresa Pero Nada, 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 nada Ha intentado darse paso otra vez Sí, 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 sí Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo que él Intentaría hacer otro gol distinto, ¿no? Ha intentado hacer el mismo gol que antes Y como que ese gol ya lo ha terminado Es como Clava a otro, ¿sabes? Clava a otra cosa distinta Para tener más puntos Y decir, bueno, pues está metido este gol Luego metido esto Como si metes cinco driblings Pues es como El primer driblings es igual que los otros cuatro Yo intentaría otra cosa Lo que pasa es que también Que como hay tanto repertorio Que al final a veces Siempre hacemos las mismas mecánicas Las mismas jugadas Porque son las que mejor nos salen Y nos olvidamos de que hay otras Mucho más fáciles o O distintas Que nos podrían venir mucho mejor Reset Dribbling Va a intentar el Master Flick Eso es, cambia un poquito A otra Que ya ha esclavado esa Siete segundos De momento El FC no ha marcado nada Maktouf Le ha dejado el balón un poco complicado Vale Se va a meter el gol de freestyle en propia Os explico lo que ha pasado Le tocaba la ronda Le tocaba balón a LFC LFC tenía segundos necesarios Para poder hacerse una jugada Maktouf sin querer Le ha tirado el balón hacia un lado Y le ha jodido el poder Atacar Y Maktouf en señal de buena Onda De De bueno De ser majete y tal Pues Se ha marcado dos goles en propia Para que le dé tiempo A Hacerse por lo menos una jugada más Se va a arriesgar A que le pueda meter algo mejor De lo que marcó él Pero bueno Fair play Y Y para adelante Muy bien Me gusta mucho eso del torneo No es la primera vez que lo vemos Y me gusta mucho Que la Que los jugadores Se respeten entre ellos Y se den oportunidades Y que sea todo lo que gane El mejor Dentro de lo que están compitiendo Claro que es un torneo Que se están jugando a 6.000 dólares Pero mola yo que sé Que dan estas cosas Además casi vemos más partido Se aprende un montón Yo de verdad que estos días Viendo estos torneos He dicho Mira Puedo intentar esto Puedo intentarlo otro Que luego me salga Pues oye Va a ser complicado Pero Mola el hecho Ya de Desaperte esa Esa jugada Que puedes en privada Turbo infinito Reseteas Vas a la tortuga Subes Luego intentas un Mastig Yo que sé Ojo No te puedo creer Que golazo Es lo mismo Que el otro Pero Pero El Grown Pincha Ha salido volando Le hubiese faltado Un reset Si Creo que Jason Le ha dicho Que le faltaba Un reset Para hacerlo Tremendamente bonito Pues bueno Dos goles de Maktouf Golazos Un poco El segundo copia Del primero Pero está bien Golazos igualmente El FC No sé Si marcó uno Si pero un poco No no marcó Se quedó uno cerca Que fue bastante bueno También Que era como un triple reset Y luego el gol Que se metió Maktouf En propia Con lo cual Realmente el FC No ha marcado Ningún gol de freestyle Maktouf ha metido Dos goles muy buenos Y nada Yo creo que partida Para Maktouf Comentar en el chat Que nos ha parecido Que va a ganar la ronda Y luego cuando termine La segunda partida Ponéis quien queréis que gana Y después El último trozo del vídeo Os digo quien gana Definitivamente con los votos Vale Como digo Hay cinco jueces Cinco votos Votan Y ganan mejor Vamos a la siguiente partida Sinceramente Yo veo súper enchufado Pero enchufadísimo Al mexicano Está claro Que Que está súper enchufado Por otro lado Me da pena Que tenemos Pocos integrantes De otros clanes Y en este caso El FC Se está llevando Una palicilla De Maktouf Pero bueno Son cinco minutos Y puede pasar Cualquier cosa Increíble Increíble Acaba de empezar Se ha hecho Se ha hecho un rebound Con la pared Se ha hecho un reset Ha controlado Con el dribbling Se ha perfilado Ha hecho otro reset Y luego la acaba Metiendo con un Con un double touch Ahí metida Bueno double touch Ya entendéis El siguiente flick Al bote Del backboard Del larguero Increíble 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 Es que Ahora mismo Yo soy el otro Y estaría Tilteadísimo En plan Es que me está haciendo Todo Me está haciendo ¿Qué haces? A ver Piensa Piensa Cabeza fría Piensa Vale Bien Bien colocado Creo que va guay Va guay No Se te fue Pues prepárate Hijo mío Ve preparando ¿Qué haces? ¿Por qué? Ah vale Madre mía Cómo se le va el balón Madre mía El control Para hacer eso Dios 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 Madre mía Una pena Que no hubiese entrado Directo ¿Eh? Qué golazo Como desde el suelo Se la eleva Hacia arriba Empieza a hacer Adribli Se ha perfilado Ha hecho un reset No ha hecho Qué increíble Bueno Está bien Bolazo También Muy buen gol Maktouf Que anima a su rival Poniéndole Nice one Muy bien También Tres resets De momento Va perdiendo Igualmente Pero está bien Que clave un triple reset Te da Joder No es lo mismo Que ir Dos a cero No meter ninguno Su primer gol En estos dos partidos Contra tres De Bueno Cuatro De Maktouf Que han sido increíbles Los cuatro Le faltarían otros Tres goles Por lo menos Para empatarlo Y ya solo Con las oportunidades Que tiene que tener Y que Maktouf En cualquier momento Le mete otro Está muy complicado Ahora mismo Para Para el FC Pues es bonito ese Que vida Dios Dios Tiene un control Increíble Mastee Contra con el dribbling Ojo Otro reset Un Mastee Un poco feo Una especie de flick Allí Hacia el lado Pero bueno Dentro de Cabe Está bien Dentro de Cabe Está bien Pero iba golazo Increíble Este freestyle mexicano Creo que es el único De la hispana De todo el torneo No conozco ninguno Que sea más de De un país En el que sale español Así que como representante Así un poco De la comunidad hispana Está Su campeón Y ahora Sin Genkovich A ver Quien elimina A Maktouf A ver Quien le saca Critical Jaxi Evample Quizás Es que para sacar A este tela No sé yo Ahora mismo Quien podría Yo creo más Critical o Jaxi Quizás Viendo lo visto Hasta ahora Temple también Tiene sus minutos Bueno pero a Temple No le vi tan consistente Como lo de Jaxi Y lo de Critical Yo creo que son los que más Los que mejor torneo Se están haciendo hasta ahora Reventaron Se enfrentaron A rivales muy buenos Tuvieron freestyle Muy variado Tipo Maktouf Creo que actualmente Creo que tiene que ser O crítica A lo Jaxi El que saque a Maktouf Evample No sé que tal lo hará Porque Evample Recordemos que es de Australia Y Evample Jugar con 220 de ping No le va muy bien No le favorece Bueno Pues para allá Intenta hacer unos Wavedas Nada Maktouf se lo para Porque ese gol Ni cuenta O sea De tontería Que se lo deje marcar Vale Va para arriba ¿Qué va a hacer? El pincho ¿no? Muy bien Se da el pase ¿Te imaginas que mete ahora Con un pincho aquí? Pincho más pincho Oh dios mío Oh dios mío Lo que intenta hacer este hombre Se la juega muchísimo También hay que decir que claro Han metido tantos goles Buenos De nivel alto Que ya tienen que intentar Lo único que puede hacer Esta partida Es ya meter un gol imposible O sea Es lo único que le queda por hacer Y allí va Eso es Cucaracha Arriba Ahora tiene que ir con un dribbling Ahora tiene que ir con un Masti Se tiene que autopasar el balón Busca el ángulo Eso ya es casi imposible Yo creo que la ronda es suya El FC ha jugado muy bien Pero Ha intentado muy buenos goles Muy buenas jugadas Casi le salen un montón Ha habido dos que ha clavado muy bien Fijaos que Telling Pinch Si entra una locura Pero yo creo que Esta vez no se puede decir Que uno era malo Y el otro era bueno Sino que A ver aquí ninguno es malo Ya me entendéis Sino que uno es bueno Y el otro es todavía mejor Vaya por dios 30 segundos Wave dash 360 Intentaba ahí Bueno Lo tiene complicado ¿Eh? Valencia al lado Boom A ver Max ¿Qué inventas? Control perfecto Mask Flick Double dash Pero muy bueno Muy bonito 5 segundos O puedes meter algo nuevo El FC crack Ah Tiltadísimo Para mi Partida de Maktouf Así que nada chicos Voy a ver los votos Y os digo Quien ha ganado Bueno chicos Pues finalmente 5-0 A favor de Maktouf Pasa el mexicano A la siguiente ronda A ver Quien tiene los Para eliminarlo Y bueno Simplemente chicos Si os ha gustado Suscribiros Activa la campanita Ya sabéis que reaccionaremos A más rondas del torneo de freestyle Para saber quien es el nuevo campeón del mundo de freestyle 1 vs 1 Así que nada chicos Espero que les haya disfrutado Un fuerte saludo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!